Vale, bueno, primero, buenas tardes a todos, agradeceros que estemos aquí. El hecho de que hoy estemos aquí quiere decir algo, que Tarragona quiere hablar. No queremos más miedo, no queremos más riesgo. Tarragona tiene que decir hoy basta y todo el mundo no tiene que escuchar, porque si no, esto no puede seguir así. Entonces hoy será un día, el día 19 lo recordaremos, porque Tarragona habló y Tarragona dijo basta, que todo el mundo no escuche. Ahora haremos un minuto de silencio, ¿vale? En el minuto de silencio pido respeto y silencio profundo, porque lo peor de un día como estos es la pérdida de familiares, seres humanos, que por desgracia hoy no están aquí. Quiero que pensemos todos y apoyemos a los familiares en unos momentos tan duros como son este. Pero lo importante es agradecer a todos que estéis aquí y que hoy sea nuestro día. Que nadie eche la vida, que Tarragona hoy dirá basta. Gracias. 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 Gracias.